a la gente aquí floating continuando con planet explorers lo dejamos no aquí estamos en el acampamiento de chen en el mapa tenemos una misión que tenemos que ir a buscar de aquí y este de aquí no pues hemos empezado por este de aquí y pues vamos a hablar con este a ver qué nos dice luego vamos a ver el otro uy qué pasó es el especialista en armas hoy qué guay vale en este lugar hay un cráter de meteorito algunas investigaciones tal y cual de hierro y cobre interesante 30 minerales de cobre 20 de hierro y 5 de team de alumín me parece que latín ahí perfecto vale el escáner este para encontrar materiales estos guay muy bien venga aquí no vámonos normal que esto no lo atacan feos de cojones tío a ver esto voy a poner aquí arriba sospechoso me ha hecho el cláter en el cráter vamos a ver lo que hay aquí nos ponemos el pico me imagino no el 3 será eso vamos a aplicar esto porque hay aquí vale hierro hierro guay raro que chulo esto de aquí será cobre ahí ya no llego chulo tío limestone coño es limestone como piedra no qué tal esto si podemos subir un poco más mármol poder que raro tío voy a fundir todo esto 20 unidades de hierro qué manera de que las armas extrañas dime stone hierro al principio de hierro ya lo he servido vamos a ver si aquí verdad vale yo creo que había cobre por aquí no pues no sé dónde también debe ser hierro esto azul lo azul es hierro por lo que veo vale nada ahora no fail vamos a ver si encontramos un poco de cobre vamos a ver esto de aquí que es si aprieto aquí no aquí no me deja a ver esto de aquí limestone no mármol y piedra yo no sé de puta estará el cobre esto será sospechoso tío a ver aquí no esto es tierra esta piedra esta piedra no la puedo quitar de puta esta era el cobre tío tiene pinta de que sea por aquí vale pues vamos a irnos a buscar al pin y cobre tío me falta encontrar complicado eh no veo ni una cosa ni la otra esto de aquí es piedra o mármol o yo que sé lo que debe ser a no hacer que pique mucho más al fondo y encuentre otra cosa que no creo y me stone me stone y ahora aquí sí ahora sí si me vengo aquí madre mía hay hierro más hierro hay más hierro aquí solo veo hierro tío ¿eh? ¿veis lo que voy a hacer? voy a largar de aquí y nos vamos a ir por aquí vamos a buscar al otro tío por ahí vamos a seguir la flechita esta de aquí y a ver qué tal o sea estamos realmente el mapa es enorme me ha dado un minuto o dos para llegar hasta aquí imaginaos todo esto ya me he encontrado bichos que me atacan de día hostia eso es lo mismo vale debe ser esto esto es marrón vamos a picar hierra en serio sí desilusión ahora que sería cobre o yo que sé para encontrar esos minerales tela tío veo todo igual vale vale dando un vistacito a ver que nos encontramos debería recoger todas las plantas que que pillo pero vamos eso lo haré fuera de cámara al principio esto me lo ungrado y me tendría que mostrar lo que son las las vetas de de carbón de carbón que digo de minerales esto es sospechoso esto es sospechoso que coño debe ser esto que pinta de ser algo mármol en serio joder no voy a encontrar los minerales que tocan eso es un oso no lo es se lo parece se lo parece como ver unos en este planeta desconocido será más mármol no piedra voy a coger un poco de piedra un día de estos o o sea si quito toda la base tío se caerá la piedra esta esto de aquí esto de aquí se caerá uy vamos a dar la vuelta vale no hemos encontrado más minerales esto no va tíos esto no va si me persigue vale bien vamos a continuar por aquí joder ese sí que me ataca el blanco este joder puta me va a ver me va a ver mejor correr porque no sé si podré derrotarlo mierda alguien me ha visto ataque a este de aquí cabrón me ataques a mi coño quita me queda buqueado me ha separado contra ellos uy cuántos de estos si ataco a uno me atacarán todos mejor no no saberlo uy este cráter qué chulo tío una cueva no me jodas me voy a tirar tío hijo de puta ahí porque me sigue si me tiro voy a morir seguramente me cago en la puta de seguirme por favor voy a poner aquí el mapa voy a poner aquí cueva perfecto voy a irme porque me está matando este cabrón me cago en la puta mucho de más adelante pues ya lo investigaremos perdón hay que ir por aquí no creo que pueda matarlo a este bicho podría intentarlo lo mejor si huir por ahora huiremos a ver dónde está el otro si el gen es el especialista el david este que será tío qué coño es tío vale me quedan un montón de cosas que investigar joder otro bicho de estos dónde coño estamos lejos de estar mierda el 5 un poquito de vida me vendía mal cabrón voy por aquí espero que te asuste el agua tío no quiero morir me cago en la leche tío qué le pasa a este tío otro poco yo de vida me lo cargo ahora ahora que he decidido cargármelo no viene joder no le quito nada me mata o no no lo mato yo antes bueno es igual tenemos pastillas para revivir cabrón jodete hijo de puta que ahí viene otro venga cogerlo todo mira ahí está guay no tengo el vida tío necesito no está eh vale cogemos nos iremos a que sea se matan entre ellos tío mientras sea entre ellos y no a mí o sea que david no ha sobrevivido no no ha dicho nada realmente tendremos que ir a ver al médico a ver un momento cuando pone aquí pone colonia no se ve que aún no tengo esto de la colonia necesito un poco de estamina un poco de vida necesito un poco de todo vamos a craftearnos antorchas cuatro mismo con las antorchas puedo hacerme lo que es lo que es esto esto nos da nos regenera estamina inventario cinco cinco mismo si no tienes estamina te quedas con menos vida te quedas puedes correr no puedes hacer nada tío necesito encontrar un poco más otro así le basta hostia lo que es esto diplodocus casi casi me ataca si me acerco tiene unos cuernos de la hostia pero no creo ¿no? es herbívoro sí buen chico buen chico esto no me marca mejor es esto del escaneo a ver si hay minerales coño a ver espera un momento vamos a acercarnos más vamos a aprovechar si se usa así tiene pinta de tener algo tío esto tiene que ser cobremón esto es marrón podría que no lo fuera a ver el 3 tierra tío en serio piedra vamos a probar me cago en la puta hostia cabrón ponte la espada espada no que voy a morir tío me da igual no me voy creo que está entretenido no me mata no pasa nada revivimos tengo un montón de de esto bueno hijo de puta cabrón vale vamos a probar esto poner esto de aquí son cuevas que hay aquí debajo tiene pinta que esto sea en cuevas tío para escanear hace nada rail mono rail cosas más raras tío a ver vente para acá no encuentra nada vamos a subir no ítems tampoco vale escanear vale la selección el mineral el tipo de mineral para ser escaneado vale así escanear aquí no me sale ningún tipo tío por qué por qué vamos a a la cueva bueno donde estaba el tío este donde vamos hasta la cueva hay que ir aquí al cráter del meteorito el árbol gigante pues no lo he visto o la puta otro bicho de esos no tengo vida para hacer tonterías eh es por aquí por eso está el campamento nuestro por ahí bendito botón de correr automáticamente que paisaje más bonito tío no tengo los gráficos al máximo porque tenía bastante lag pero creo que los he dejado al medio más o menos y ya me va ya me basta falta que lo optimicen solo un poquitín mira me está siguiendo el joder que asco estoy en principio tenía que dejar de seguirnos un día de estos pero bueno vale al david no lo hemos encontrado y deberíamos coger los demás minerales el aluminio y el el tin y el cobre donde cojones está lo hemos encontrado hierro vaya mierda vamos a ver que esté que tengamos que picar un poco más profundo en el cráter tengo ni idea de dónde puede estar eh tío es grande el mapa tío pero grande me di ahora que estoy caminando tío pasa ahí hay otro me caga win todo lo que se menea ya me ha visto va a dar una vuelta muy grande si viene por aquí y ataca a este de aquí gigante joder un minuto de recorrido tío que pasa aquí se me recuerda el juego que he jugado hace poco el lifeless planet o algo así de hacer esto de correr nada más a ver mapa ya estoy llegando ya estoy llegando a marx ahí está el cráter el mundo es grande vamos a hacer lo que queramos tío lo que nos salga de las pelotas vale me voy a poner ahí en medio me mola tengo un montón de esto a ver qué nos dice por lo que dice para encontrar lo demás tío qué guay qué chulo tío pobre tío qué chulo tío escudo de hierro un arco escopeta uy un rifle pistolitas qué guay tío con un puto cuchillo esto qué es tío un monster beacon no sé lo que debe ser esto pero me gusta tío y esto handgun cable de cobre sentry type como defensas me encanta tío me encanta carbón vegetal pólvora joder qué chulo tío esto que es un chip de 500 megahercios joder podemos hacer vamos a hacer ah aquí está consumible ah es el update que nos decía vale vamos a comprarlo con su puta madre normal pues vamos a vender un par de cosas tío eh eh lamp ah eso no lo tengo que poner vale si vendo esto vamos a vender esto vendido dimestone no hierro no madera vamos a vender 30 a comprar el chip no chip no esto el consumible este perfecto ya lo tenemos ah coño que lo tenía aquí me cago en mi puta vida que gilipollas que soy vale lo hemos aprendido joder si lo sé no lo compro coño vaya he tirado el dinero eh vale en principio nos ponemos aquí vamos a poder nada exactamente cobre escanear aquí escanear ah aquí vale vale espera un momento aquí encima no si aquí debajo mío joder que chungada tío vale vamos a ponernos a pigar el el 2 va a quitar esto no el 3 mármol y grafito que coño es eso tío mármol bueno gente pues vamos a dejar el capítulo aquí yo mientras voy a coger a ver veis si he encontrado cobre sulfato y sulfuro sulfuro madre mía tío a ver si encuentro tiene que hacerme un boquete tío mármol hierro no me da nada oh puta pobre madre mía que agujero estoy haciendo tío que lástima que no puedo ponerlo en primera persona me gustaría quitar esto de aquí ahora esto me molesta sulfuro tío cuántas minerales hay en este puto juego tío a ver irnos para allá vale pobre cuánto cobre tengo 11 de 30 tío madre del amor hermoso tío yo todo menos lo que necesito esto va a ser muy aburrido pero yo voy a coger esto afuera de cámara y lo demás y en el siguiente vídeo pues entregaremos esta misión y iremos al campamento a decirles que David no está que solo hemos encontrado la mochila vale así gente venga nos vemos en el siguiente vídeo adiós